¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Hoy os traigo un mazo que me hace muy feliz Y además que lleva Interceptor Aven La que para mí es la mejor carta de esta colección La que creo que más guerra va a dar en diferentes formatos de Magic Y bueno, mazo Azorius Como mucha gente me estaba comentando por ahí por redes sociales ¿Vas a traer ya Azorius Players? La Azorius azul blanca, la de voladores Pues digo, sí, y de hecho ya estoy trabajando en ella Esta en particular es una Azorius Flyers Pero es más una Azorius Flash que Flyers Es mi versión, ¿vale? Este es un mazo que he creado yo Por tanto, entiendo que no va a ser demasiado bueno Tampoco he tenido mucho tiempo para testearlo, para probarlo, para mejorarlo Y que en las próximas semanas irán saliendo versiones con Interceptor Aven No solamente con azul blanco Sino con otras combinaciones de colores quizás distintas Y que seguramente van a dar muchísima guerra en estándar Os voy avisando, ¿vale? Es posible que con rojo también funcione bastante bien Bueno, el caso es que es una carta excepcional No solamente es súper disruptiva contra mazos que juegan cartas de cementerio O juegan cartas desde el exilio Que hay muchos mazos de ellos Eso les afecta a todos ellos Sino que además cuando entra en juego Obliga a tramar un hechizo que esté en la pila Tiene que estar el rival lanzando el hechizo Para que lo puedas tramar, ¿no? Y hasta el siguiente turno no podrá jugarlo Y como está el Interceptor Aven en mesa Va a tener que pagar dos más Porque está lanzándolo desde el exilio Esta carta me parece que es absurdamente buena Y la vais a ver yo creo que en todos los formatos Y además, ya digo, no solamente blanco o blanco azul Ya veréis como con rojo o con negro va a dar guerra también O sea, es una carta que creo que va a combinar con muchos colores No va a ser solamente con el azul Que es quizás lo más obvio para estos Azorius Flyers No todas las criaturas de este mazo son voladoras Hay un par de ellas que no vuelan Pero lo que sí tienen la mayoría de ellas O casi... no, tienen todas Casi todas tienen flash Podríamos llamarlo Azorius Tempo ¿Vale? Porque no todas las criaturas tienen flash efectivamente Pero tiene muchísimas cartas Tienen destello o flash Como lo queréis llamar El caso es que Voladoras Interceptor Aven del cual ya hemos hablado Luego tenemos Nómala y Yara Que es la otra carta yo creo clave de este mazo Te permite jugar desde el top de tu mazo Además de que ves tu top del mazo Te permite jugar desde el top del mazo Cartas con destello O voladoras Y ahí ya sí que puedes jugar todo Porque las cartas que no son voladoras Que tienen destello en este mazo Son Protectora Vulpina ¿Vale? 2-2 Remóbal es como un cátaro brutal ¿Vale? Pero en forma de zorrito Que además puedes sacrificar para ganar dos vidas O una copia que llevo de flanqueador de Kutzil Por las dos viditas que te gana Ese adivinar Algún contador más uno más uno Y sobre todo Porque va contra cementerios Una copia O dos se podrían meter incluso Quitando quizás una protectora vulpina Es ahí la cosa ¿No? Luego tenemos también por cierto Emperatriz Arante Que también tiene destello Pensad que Yada Te puede dar mucha ventaja de cartas En este mazo Y bueno no está mal Por 3-2-3 Vuela destello Es una carta bastante decente Encaja bastante bien en la estrategia La Emperatriz Arante No hace falta que hable de ella Ya sabéis lo buena que es Llevamos ya casi 3 años Sufriéndola en estándar Y las voladoras Que me faltaba por comentar Son un par de sirenas con catalejo Para aprovechar un poco El efecto de Yada Porque son un 2x1 Siempre automático No cuesta mucho jugar esta carta Un par de Federicos Por la propia ventaja de cartas Que te puede dar En función del mazo que juega el rival No es bueno contra todo el metajuego Mucho menos en Magica Arena A lo mejor de una partida Que casi todo el mundo juega a Monorred Ahí no brilla esta carta precisamente Y el Malcom Que bueno nos da un poquito De manipulación de biblioteca Y si tenemos suerte Si llegamos a 4 contadores Sobrega A ver si luego no se me olvida En la partida Que cuando llega a 4 contadores La carta que descartas La puedes jugar gratis No suele ocurrir nunca Pero si llega a ocurrir Que lo tengamos en cuenta Que no se me olvide Bueno y lo demás Pues ya defensivamente hablando Tenemos 4 mandar al diablo El mejor removal del formato Seguramente ahora mismo Por su eficiencia Lo podríamos poner aquí Con los zorritos Como removal O con la emperatriz herante Que también sería removal Lo habrá entre los dos Dado que cumple un poco La función de ambos Y luego Esperanza en extinción Bouncer Para subir una criatura Del rival a la mano Esos mazos rojos Agresivos rápido 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 Necesitas alguna forma De frenarlos un poco O para subirte la mano Un interceptor aven Y volver a jugarle Y volver a contrarrestar Ahí también es Fetent Por cierto Que funciona muy bien El interceptor aven Con mazos tipo blink De flicker De pestañeo De sacar y meter de juego Sacar y meter en juego Y contrahechizos Cuatro basta de mentiras El mejor contrahechizo azul blanco Del formato Actualmente Lógicamente Lo voy a poner aquí Con los counters Porque esto es un hard counter Y la interferencia Pantasmal Un counter En este mazo Va como Como la seda Es una maravilla Por dos Es un paga dos más Como los contrahechizos De los últimos años En estándar Y se juegan Por tanto este Simplemente Con la opción De contrarrestar Ya es bueno Pero si tienes 5 de maná Y llegas a 5 de maná El mazo lleva 24 tierras O sea Llevas una cantidad De tierras suficientes Como para poder jugar Un hechizo fácilmente De coste 4 De coste 5 Sin problemas De cuarto o quinto turno Porque pensar que tenemos Manipulación de biblioteca Gracias por ejemplo A la esperanza en extinción Al flanqueador A las cuatro copias De Tres copias Perdón De archivo meticuloso De las tierras Que nos dan también Un poquito de escrutar El malcom La ficha de mapa El feérico Llevas manipulación de biblioteca Vas a llegar a 5 tierras En el quinto turno Casi siempre Y es Te lo contrarresto Tu mejor hechizo De coste El que sea alto Que no te sirve en maná Claro que no te sirve Mucha maná Y además pongo un 2-2 Vuela La gracia de este mazo Es que a partir del tercer turno Es Venga Te voy anulando tus amenazas Y tengo dos doses en mesa Dos doses parecen pequeños Pero Tienes 3 o 4 turnos En los cuales haces Venga Te ataco de 2 Te ataco de 4 Te ataco de 6 Siguiente ataque Te gano la partida Y en 4 turnos Basta con que eches Un par de interceptores Basta de mentiras O interferencia fantasmal Un Removal O algo por el estilo Y tienes la partida en el bolsillo Es un mazo que gana Que atraca O sea es decir Muy frustrante para los oponentes Mazo que me encanta Como siempre Debajo del vídeo En la descripción Os dejo el listado completo del mazo Para que lo podáis exportar a Magikarena Las tierras no tienen mucha más explicación Que lo que os acabo de dar Ya sabéis Las tierras legendarias La azul que sube permanente Que no sea tierra Y la blanca Que hace daño 4 puntos de daño A atacante o bloqueadora Que como no estorban Porque Bueno Son legendarias Pero si llevas solamente una copia Nunca te van a estorbar En cuanto al mana Y siempre son una utilidad extra Que tienes Mazo súper divertido Y me está encantando Yo os digo que seguro Que este mazo va a mejorar mucho Le van a empezar a meter otros colores La carta esta Ya no el mazo La carta Interceptora Ven que es una Absoluta locura Así que no me enrollo más Venga vamos a por esas partidas Bueno salimos nosotros Contra hechizos Removals Removals Bueno Si nos toca un mazo de control Vamos a perder Pero si nos toca un mazo agresivo Vamos bastante bien cubiertos Voy a empezar con el mana azul Porque lo vamos a necesitar Y no quiero perder vidas A lo loco ya de primeras Y bueno Yo que sé A lo mejor podemos ahorrar Unas pocas vidas Y efectivamente Va a ser importante ahorrar vidas Porque estamos poniendo Contra una monorred Agresiva Probablemente monorred Y con Kumano contra Kakazan Vale Podemos romper el Kumano Contra Kakazan Ahora mismo Con mandar al diablo Y de hecho No sé si merece incluso la pena Lo voy a hacer Lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque evitamos un contador Más uno Más uno La criatura que va a jugar ahora Y evitamos El 2-2 Prisa Que va a entrar después Hemos hecho Hemos recibido un daño De la Painland Precisamente Como os comentaba Eso sí Le hemos dado dos fichas de mapa Que va a poder aprovechar Pero bueno Ya veremos Qué pasa con eso Más adelante A ver si robamos tierra Por cierto Eso también sería importante Sabemos que viene Una Truana encantadora De cara al siguiente turno Y que esto es un 2-3 La tira al cementerio Vale Bajamos a 16 Robamos tierra Menos mal Porque si no Ya estábamos en el hoyo No tenemos doble mana Blanco Sí tenemos para jugar A Nómada y Giada El siguiente turno O Giada Como queráis decirlo Y Godric Godric Que podemos O bien contrarestar O bien subir a la mano De hecho Creo que lo más inteligente Es subírselo a la mano Bueno No tenemos doble blanco Por cierto Como estaba diciendo Sobrese ir a la mano Y le voy a matar También al lanzabelo Del monasterio Tierra Que sería el segundo mana blanco Que necesitamos Aunque entra girada Nos la tenemos que quedar Desgraciadamente Así es la vida La vida es dura Y bueno El siguiente turno Hay que contrarestar Yo creo El Godric No nos vale la prototera vulpina Porque si nos matan La prototera vulpina Que casi seguro Que nos la van a matar El problema no desaparece Así que Porque vuelve otra vez Y con prisa Y sigue siendo una criatura Muy peligrosa Truana encantadora La cual entra De acuerdo Y de hecho Mi plan es Si va a atacar solo con esto Jugar la nómada Yada Y bloquear Efectivamente Perfecto Nos ha salido redondo Porque se ha girado por completo Sabemos lo que viene Furia monstruosa Si hubiese tenido La furia monstruosa Ahora en mano Es decir Si hubiese atacado Con la truna encantadora Ahora os parece Que pasa 3-3 Cierto Vale Pues pasa 3-3 Jugamos esto Otro daño más Pillamos 3 daños No bloqueamos Lógicamente No podemos bloquear ahí Y Ojo Esta es buena Y está en el top Del mazo Nos vamos a tener que comer otra vez 3 de ataque De esta truna encantadora Me temo Bajar a 8 de vida Pero a partir de ahí Tenemos que empezar A plantearnos el contra Estar absolutamente todo Entra adversaria Y entra sedienta de sangre Por cierto Vale Podríamos no haber atacado Por cierto También habría sido una idea Que no habría estado mal del todo Y Vale Se gira para hacer eso Aquí tenemos varias opciones Podemos Como me da igual que me mate Esa nómada Y ya da Nuestros en respuesta Jugamos esto Recibimos otro daño Nos cargamos la truna encantadora Y ahora la duda es ¿Y si bloqueamos A la adversaria sedienta de sangre Y así no recibimos Ni un solo daño más? Pues no lo veo ninguna locura Hemos ahorrado daños Si esto entra otra vez Volverá a poner la ficha de papel Supongo Si ahí está Tenemos diferentes opciones Solo 4 de maná Si tuviésemos 5 de maná Podríamos plantearnos El hacer doble hechizo De alguna manera Vale Dejaremos que ataque Y le exilaremos el Godric Con la emperatriz errante No activa las fichas de mapa Vale Aquí el rival acaba de meter La pata bastante Eso sí La Painland nos está Haciendo mucho daño Nos cargamos ese Godric Lo cual es una maravilla Y ahora 5 de maná Creo que lo más inteligente sería Cargarnos La trona encantadora Ponerle un contador Más uno Más uno A una protectora vulpina Para que no la pueda matar Con cualquier cosa Perdemos una vida Bajamos a 7 Para que con jugar con fuego No pueda matarla Vale Que la pueda matar Pero con descarga de rayos Y nos queda Un basta de mentiras Para el siguiente turno Así que podríamos empezar A plantearnos El ganar esta partida Tan sufrida Le quedan todavía Tres cartas en mano Hay que contrarrestar Eso yo creo Que es la mejor idea Y luego tenemos Por cierto Ya el interceptor Aven para seguir Contrarrestando cosas Y ahora sí Yo creo que poner Otro contador Más uno Más uno Tampoco sería tontería ¿Verdad? Tendríamos un bloqueador Muy potente Y la emperatriz errante Más adelante Podríamos usarla Incluso para exiliar Algo y ganar dos vidas Vale Puede que empecemos A tener la partida Un poquito más A nuestro favor Por cierto Podemos sacrificar La protetora Para ganar dos vidas También No me esperaba Un segundo Pero he sido Dos acecha brujas Otro más Se lo vamos a volver A la mano Bueno A la mano no Perdón Se lo exiliamos Se lo ploteamos Se lo tramamos Y ya el siguiente turno Lo podrá jugar Pero pagando dos más Y pollito Al cual podemos bloquear Con la interceptora Aven Con el interceptor Aven Vale Oh y contra hechizo Y token 2-2 ¿Qué hacemos ahora? Obviamente hemos llegado A un punto En el cual tenemos Que empezar a plantearnos El atacar Al menos con La protectora vulpina Y yo creo que poner Otro token Bloqueador 2-2 Seguramente Sea la mejor opción Tenemos un contra hechizo Tenemos el Fondeadero Sin sosigo Para atacar Y bloquear También para más adelante Nos quedamos enderezados Obviamente la protectora vulpina La va a matar Pero no importa Ganamos dos vidas En respuesta Y esto pues Lo podemos bloquear O lo que sea ¿No? Podríamos haber Contrarestado La chispa El frenesí Pero creo que Las dos viditas Que ganamos Son relevantes Podemos bloquear A su 2-2 Y luego aún así Nos queda un contra hechizo ¿No? Podemos hacer doble bloque Incluso al 2-2 Vale Viene otro pollito más A los pollitos Los podemos bloquear Con el Fondeadero También tiene la fundición De Mirra Podemos poner el token Simplemente con esto 2-2 Volador Y bloquear Sin más Vamos a ver Cómo decide atacar En función de cómo decide atacar Nos planteamos una opción U otra Podríamos ir contra el estado Esto Quizás nos habríamos Ahorrado problemas ¿Verdad? Vale Yo creo que salvar A la emperatriz Realmente mola ¿Verdad? Como el counter Ya no es muy bueno Porque el rival Tiene muchas tierras Vamos a bloquear a esto Y doble bloque aquí Se queda el pollito Del fénix vivo Y no tiene nada girado Pero bueno Con la emperatriz Bueno podemos bloquear A su pollito Con esto Perdemos una vida Vale La partida pinta bien Pinta bien Vamos a ponerle contador Más uno más uno De nuevo a esto Y yo creo que ya ganamos Tenemos un bloqueador E incluso tenemos Una segunda emperatriz Cerrante Y este ya gana la partida Atacando ¿No? 3-3 Hay segundo pollito Es verdad Tenía un pollito en el top Que no he tenido yo en cuenta Pero bueno Tenemos un bloqueador Y no tiene cartas en mano Que viene por su top Un jugar con fuego Y se rinde Bueno Buena partida Bueno Partida en la cual salimos Painland Una Uff No tenemos mucho mana azul Una painland Pero bueno Malcom nos puede ayudar bastante Tenemos removal Tenemos contra hechizo Creo que es una mano Que nos podemos quedar Voy a no jugar la painland Así de primeras Con la esperanza de justo Robarme una isla O un mana azul Que no haga daño Y el rival sale con blanco azul ¿Vale? Nos vendría bastante Bastante bien Robar tercera tierra Así que jugaremos malcom para ello Azul blanco Parece que es un mazo de control El mazo del rival Aunque bien podría ser un mirror match Podría ser tal azul blanca Tempo como la nuestra Y vamos a ver si no nos lo mata No nos lo mata Y encima robamos la tierra Que necesitábamos Me he equivocado He hecho mis click Quería jugar el malcom Y he jugado el férico Por cierto No sé si lo habéis notado Me imagino que sí Que lo habréis notado Así de mancos hoy Y ¿Qué es esto? Hace 5 monedas Porque tengo que controlar Un oponente ¿Por qué jugáis cartas raras Como esta? Pues no sé si Contrarestárselo Elaborar con artefacto 4 Y se convierte en un 5-5 Un vehículo Bueno, vale Tú ganas Te lo compro Te lo compro Nos habría venido mejor Haber jugado malcom primero Y el férico ahora Que a lo mejor el rival Pues roba cartas extras O lo que sea Así que muy mal Ese comienzo Que ha cometido Ese pequeño misclick Sintetizador de simulacros Adivina 2 Siempre con el de costas Entra en la mano Creas un 0-0 Con fuerza y existencia Igual a cada artefacto De controlado Cartas raras y peligrosas ¿No? Creo que podemos impedir Que juegue muchos más artefactos Así que eso va a entrar Nos da un No es que nos dé igual Pero Creo que tenemos formas De interactuar con él Y delimitar La cantidad de artefactos Que pueden entrar en juego Bajo su control Y aún así Aunque ponga criaturas en mesa Las podemos eliminar fácilmente Sobre todo con la protetora vulpina Nos puede salir bastante rentable Vale Cuarta tierra Ya no queremos robar más tierras Tendría que haber atacado primero Y luego jugado tierra En función del robo de escarte Que hagamos Interceptor aven Es buenísimo Mandar al diablo No parece muy bueno contra él Bueno El que no parece muy bueno Tampoco es la protetora vulpina Aunque si pone fichas Nos viene hasta bien Porque no nos va a poder recuperar Esto va contra Criaturas encantamientos O plinswalkers Voy a quitarme la protetora vulpina Que cuesta más mana Y lo veo menos eficiente Que simplemente le mandara al diablo Otro sintetizador De simulacros El cual Yo creo que vamos a empezar A pensar En contrarestar Además así Metemos ya presión Con dos criaturas voladoras Que pegan de dos en dos Cada una Vale le queda un mana Disponible Y se ha parado la prioridad No sé por qué Es simplemente para evitar El doble sintetizador Que ya el primer sintetizador Dispara el segundo Al segundo dispara el primero Mejor dicho Y se nos empieza a complicar Todo bastante Vale Tierra que entra girada Pero antes de jugarla Me gustaría tener cinco tierras Para poder hacer esto Esto por cinco de mana Es una burrada de carta Dos dos vuela Y contrarestar Es muy bueno Bien podríamos Contrarrestar Esta marcha De la luz espectral Pero entonces Luego esto Entraría sin problemas Que el caso Es que va a entrar Porque le cuesta dos Y dos que tenemos ¿No? Entonces Voy a optar Por contrarrestarlo Y ya veremos Qué hacemos Contra las criaturas Estas que va a poner en mesa Que van a ser muchísimas Pero bueno Tenemos dos removals En mano Que podemos utilizar ¿No? Entonces bueno Ya veremos Tierra girada Pero es mejor Porque nos permite atacar Así que voy a descartarme El archivo meticuloso Y vamos a jugar El fondeadero sin sosigo Para tener tierra Con la cual ir atacando De cara al futuro Vale Va a meter el sintetizador Disimulacros en mesa Es un problema Porque se nos va de las manos Un poquito la cosa Y pone una criatura Que va a ser 4-4 No está mal para empezar Pero se la podemos subir A la mano Sin muchos remilgos Nosotros pegamos de cuatro El pega de cuatro Además así adivinamos Que no está mal de todo Tampoco ¿Verdad? Venga vamos a adivinar Nos la quitamos de en medio Recibimos otro daño Por cierto Llevamos cuatro vidas perdidas De las Painlands Sirena con catalejo ¿Es buena la sirena con catalejo? Desde luego no es mala ¿Pero es lo que necesitamos? No Así que la voy a tirar para abajo Espero que no salga una tierra Salió un counter Counter que nos va a poner Un token 2-2 Además Venga pegamos Lo dejamos ya con 10 de vida Robamos Descartamos En este caso la tierra Obviamente Que además habría entrado girada Y ahora Si juega algo caro Lo podemos contrarrestar Y le quedan 10 de vida Estamos a un par de ataques Madre mía Tercer Sintetizador De simulacros El cual no podemos contrarrestar ¿Vale? Lo que sí podemos hacer Uff Es que ahora que lo pienso Mandará el diablo Sobre uno de los bichos estos No es buena cosa Porque pone dos fichas de mapa Le regalamos dos artefactos más Mesa Madre mía Qué complicación Espero que juegue algo más Para poder hacer Bueno Podemos jugar el token 2-2 Igualmente ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Lo matamos Le voy a matar uno Por aprovechar el maná No quiero No quiero gastar esto Porque creo que puede ser clave El siguiente turno Y él no nos mata De un ataque Ni mucho menos Otro counter Vale, perfecto Nada, pues volvemos a atacar Podemos descartar El basta de mentiras O podemos descartar La interferencia O el feérico Feérico pega 2 Y 2-4 Yo creo que Como tenemos daño letal Y dos contra hechizos en mano Lo más inteligente Ah, claro Podemos jugar Que tenía ya 4 contadores En Malcom Ni me había fijado Qué locura Qué locura Me había fijado Que ya teníamos 4 contadores En Malcom Así que bueno Nos ponemos 7 puntos de daño Nos da igual Tenemos 6 daños en mesa Daño letal por tanto Y dos contra hechizos Así que una partida Que la acabamos de meter Muy buena Estaba mirando Que no tuviese algo Espérate Por si acaso tiene algo Voy a hacer el basta de mentiras ¿Vale? Imaginad que tiene un horadar El hechizo La hemos liado Si hago esto Para poner un token 2-2 Que no necesito Así que nos llevamos la partida Bueno salimos Otra vez Tenemos contra hechizos Y buena criatura Nos la vamos a quedar Un par de tierras Bueno una que entra girada La segunda va a entrar enderezada Buen comienzo Sin Painlands También se agrae de vez en cuando Y roja blanca Por su parte Girada de primer turno Normalmente rojo blanco Se está jugando Boros con Vogue Pero puede ser cualquier otra cosa Así que nos toca Nos toca esperar a ver Qué es lo que juega el rival Tenemos contra hechizo No juega nada Casi descartado Que sea una Boros con Vogue Aunque puede ser que tenga La criatura con Flash Los esfuerzos decididos Y por eso no ha jugado nada Todavía Parece que lleva Todavía no sabemos De qué va el mazo del oponente Pero llevará Emperatriz Arante De acuerdo Si yo llevo Emperatriz Arante Con blanco Él también Parece un mazo controlero Llevará Emperatriz Arante Y el Thrull Portero Nos molesta un poco ¿Vale? No es una carta Súper deseable Para nosotros Porque tenemos Muchas criaturas Con habilidades de entrar en juego Pero bueno no me importa O sea es un 1-2 Ya lo subiremos luego a la mano Esta carta tampoco hace nada Realmente Se la vamos a dejar entrar O sea no la veo peligrosa En absoluto Y de hecho nos pone en bandeja La Emperatriz Arante No ha querido No ha querido atacar con el Thrull Pues nada Nosotros ponemos token Y empezamos a atacar Así de sencillo Y ya le subiremos el Thrull a la mano O lo que sea Dependiendo de lo que él decida hacer Tenemos la sartén por el mango Tenemos anticriaturas 3 contrahechizos Y además La esperanza en extinción Anula invocación O como la queramos llamar Yo creo que lo más inteligente Sería mandar al Diablo al Thrull Que si ataca La Emperatriz Tampoco es el fin del mundo Realmente Si lo pensáis Se la vamos a matar Nos sobra maná Para Para contrarrestar Cosas que pueda jugar O para subirnos a la mano Luego más adelante O sus criaturas O las nuestras El mazo del rival Es una roja blanca Random O sea es decir No tiene sentido Llevar fuego sagrado Pudiendo llevar Elice de alámpagos Aunque imagino Que también la llevará Y juega desde su mano Un segundo Thrull Portero El cual podemos Contrarrestar O subir a la mano Para ganar más tiempo Aún Se la subir a la mano Qué de rabia Los artefactos Ahora sí que te lo subo a la mano Si esa es tu siguiente jugada Tierra No queremos más tierras Queremos Bichos Creo que voy a meter Otro token más En mesa Posiblemente tenga Removals masivos Aunque es un mazo muy extraño Y ya pegamos de 5 en 5 A partir del siguiente turno O más E incluso tenemos La voladora Para finiquitar la partida Bueno esta partida No parece que no se haya puesto En demasiados aprietos A la hora señalada No nos viene bien A la hora señalada Y creo que es un buen momento Para gastar este contrahechizo No nos viene bien Porque nos gusta hacer Dobles hechizos Podemos Bueno al menos Teniendo 5 de manada Es fácil que robemos Una criatura y un counter O algo por el estilo Esto hace 5 daños A cualquier objetivo Pagando 5 No sé Parece una buena carta Que yo creo que ha merecido La pena eliminar Vamos a poner otro token Y ya el siguiente turno ¿Tendríamos daño letal? No No tendríamos daño letal El siguiente turno todavía Tenemos que esperar 2 turnos todavía Bueno si Espérate si contrahechamos Si ponemos token 2-2 Si Si me mata la emperatriz arante Ya a estas alturas Pues casi hasta me da igual No quería gastarme el counter Podríamos haberlo gastado Pero mira Si tiene que atacar A la emperatriz arante Me da igual ganar la partida ya Eso sí que es un poco Más molesto La ficha de mapa Por la ventaja de cartas Que pueda obtener Pues su mazo Es parecido al nuestro Y es muy posible Que lleve también A ver si me empiezo a aprender El nombre del Interceptor Aven Es posible que lleve también Interceptor Aven Obviamente Pues ataque no me importa Pues me matas la emperatriz ¿Vale? Nosotros te vamos a ganar La partida Igualmente Seguramente Nos da turno ¿Me gasto algún Contrahechizo? No yo creo que no Bueno Seguimos pegando De 7 Una vez más Tenemos 6 De mana disponible Ahí está La emperatriz arante La cual Voy a contrarrestar Simplemente Haciéndole pagar Dos más No vamos a poner El token Así Conservamos mana Para poder jugar Otro counter más Luego O la nómada Y guiada Si queremos Se queda únicamente Con 4 de vida Nosotros tenemos 20 vidas Así que parece Que la partida La tenemos bastante Controlada Ah bueno Tiene este bicho Que puede ganar Un par de viditas Pero quedándole 4 Subiría a 6 No parece que vaya a ser suficiente Vamos a meter Nómada y guiada Que nos da más ventaja Ya sé que me giro Y que puede jugar esto Con destello Y tal Gana 2 vidas Con un bloqueador Pero bueno Viene tierra Del top del mazo Vale Pues vamos a atacar Con todo Nos queda mana suficiente Para poder jugar Este contrahechizo Aunque esto va a entrar Creo que es daño letal Quedándole 4 vidas Sube a 6 Bloquea 2 De mis criaturas Le pasa Es daño letal Vale Le pasa Daño letal Porque aunque tenga Un segundo hechizo Que nos pueda matar Algunas de las criaturas Para el segundo hechizo Si que vamos a tener El contrahechizo Bueno Buena partida Bueno pues volvemos a salir Y tenemos Contrahechizo Removal Emperatriz Cerrante Federico Es una mano Yo creo que está Bastante bien Eso sí Tenemos el problema De las Painlands Por cierto El mazo lleva muchas tierras ¿Cuántas? Llevamos 24 Llevamos 24 tierras Que yo creo que son muchas Para un mazo En el cual La mayoría de los hechizos Son relativamente baratos Pero las Painlands Continúan Una tras otra Partida Molestando Veamos con el férico A ver Azul blanco También por su parte Puede ser Un mirror Un mazo azul blanco Tempo como el que estamos Jugando nosotros O puede que no Puede que sea un azurius De control Contra el azurius De control Vamos relativamente bien Porque vamos a ir Muy cargados De contrahechizos Y cualquier momento clave Cualquier criatura Que se meta en mesa Y empiece a pinchar A pinchar A pinchar Puede llevarnos a la victoria Bueno pues aquí el rival Se exilia A una emperatriz errante Para matarnos al feérico Lo antes posible Lo cual es casi Estallamativo Esto me indica Que casi seguro Que es un azurius De control Aunque la emperatriz errante La puede jugar cualquiera Vamos a meter esto en mesa Porque no tiene pinta De que el rival Lleve muchas anticriaturas A ver que es lo que pasa O sea Que no lleve Muchas criaturas Quería decir Anticriaturas Si si lleva Si lleva unos pocos Seguramente Entiendo que tiene Otra emperatriz errante En mano Así que cuando tenga Cuatro manas disponibles Cuidadito con ello Esta carta va a ser Clave en esta partida Porque se va a convertir En contrarrestar Un hechizo importante Suyo de coste alto Y además Poner un token 2-2 volador Voy a jugar la tierra Porque necesitamos Esas cuatro tierras Para la emperatriz errante Y veremos Al final del turno Vamos a meter La emperatriz errante Y él se va a gastar Un contrahechizo En la emperatriz errante Lógicamente Pero claro Es una guerra Esto es una guerra En la cual Ambos jugadores Iremos gastando Nuestras balas Y al final Pues solo podrá quedar uno Podríamos No tiene dos manas todavía Vamos a atacar Y vamos a volver A repetir el proceso Mi emperatriz errante Si lo pensáis Tampoco es que sea tan buena Hombre si entra Vamos a estar contentos Pero si no entra Pues tampoco pasa nada Le quedan cuatro cartas En mano Nosotros tenemos Un contrahechizo Vale entró Bien Vale pues esto significa Que podemos seguir Metiendo presión No empezar Sino seguir Metiendo presión Si robamos tierra Uy sería muy feliz Porque ahora con esta tierra Ahora con esta tierra Podemos pagar cinco Usar la interferencia Fantasmal Contrarestar Y poner un token Dos dos Lo cual estaría Muy pero que muy bien Vale el problema Es que puede tener Confinamiento temporal ¿No? Quizás tendríamos que haber puesto Contador más uno Más uno En lugar de En lugar de poner otro token Con la emperatriz errante A lo mejor me tengo que arrepentir No estoy muy seguro Porque esto solamente O sea con el confinamiento temporal Quiero decir Uy nos mata la emperatriz errante A lo mejor he metido la pata Y tendría que haber puesto El contador más uno Más uno En lugar de ser yo tan Tan valiente Bueno venga va Dos fichas de mapa Las aprovecharemos ¿Cuándo las vamos a aprovechar? Mira como no tenemos la certeza De que el rival vaya a jugar algo Quizás lo más inteligente Sea Hacerlo este turno No pero no lo voy a hacer Me voy a esperar un poquito más ¿Vale? Porque si tiene confinamiento temporal Creo que hasta merecerá la pena ¿No? De momento no lo hace Vale Y si ponemos un token 2-2 en mesa ¿Cómo lo veis? Lo veo innecesario Tenemos las al temporal mango Es decir Podemos seguir atacando tranquilamente Tenemos 4 de mana A seguir atacando A ver qué es lo que hace él Sin gastar las fichas de mapa Sin girarme Tenemos 5 de mana disponible A lo mejor ahí viene Su emperatriz errante Efectivamente Ahí vino su emperatriz errante Que va a ser claramente Contraestada Y el siguiente turno Pues ya veremos Qué es lo que hace aquí Lo ponente Lo bajamos a 8 de vida Tenemos un pequeño counter Si tiene confinamiento temporal Pues bien por él Va a sacar un montón de ventaja De ese confinamiento temporal Y qué bien nos vendría A tener ahora en mesa Un Sin sosiego De estos Que no me sale el nombre Págame dos más Por favor Por ese hechizo Un fondeadero Sin sosiego Bueno Contador más 1 más 1 A ver qué viene Bueno Algo es algo Contador más 1 más 1 A ver qué viene Bueno Otra tierra Vale Si juego tierra enderezada Me podría subir La protectora vulpina A la mano Vale Con esto Y volver a jugarla El mismo turno Y seguir atacando Vale Entonces Yo creo que voy a jugar Llámame loco Tierra enderezada La que sabe que tenemos una isla Lo dejamos con 4 de vida nada más Esas dos tierras Que nos hemos robado Han sido una caca Y Podemos Vamos a ver Qué es lo que hace él Va a depender de eso Cuatro vidas que le quedan Hombre Si no hace nada Todo apunta Que tendremos La partida en medio A nada ¿Verdad? Vale Nos hemos topdequeado Además Un contra hechizo Partida complicada Es difícil jugar Contra Ahí viene la emperatriz Cerante Claro No había pensado en ello La cual podemos Contrarestar Porque le sobran Solo dos tierras Estaba pensando Que le sobran tres No, no Le sobran dos No tenemos más Contra hechizo Y él tampoco A ver qué más tiene Trull Portero Vale Pues te lo mandamos Al diablo Si tenía criaturas El oponente Pero muy pocas Uff Vaya partida Me ha tocado sudar Este mazo Este mazo Creo que es muy bueno Creo que va a funcionar Muy bien Esta primera construcción De mazo Que estáis viendo Es una construcción Mía propia Así que posiblemente No sea el mejor listado Posible que podamos Encontrar del mazo Y que evolucionará Esto lo he montado Como digo Una creación mía Lo he montado Con Nomade y Giada Porque me hace gracia La carta Pero seguramente No sea la mejor De las posibilidades Seguramente Una azul blanca Más controlera Basada simplemente En Emperatriz Arante Y el pájaro Sea más que suficiente Y sea mucho más eficiente Así que bueno Nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego